¿Cuál es el enfoque que el centro histórico de hoy necesita para poder dejar entrar nuevas ideas frescas, arquitectura contemporánea? Quizás hay que dar una mayor flexibilidad. ¿Cuál es su postura respecto a eso? Yo sigo pensando que los reglamentos tienen que ser bastante rígidos. No puede haber permisividad cuando hay mucha presión inmobiliaria, mucha presión de gente que está queriendo hacer obras nuevas, construcciones en altura. Y procurar promover que realmente muchos de los proyectos nuevos sean de calidad, sean resultados de concursos arquitectónicos. Actualmente no hay muchos concursos arquitectónicos. No hay concursos. ¿Cuál es su postura acerca de lo que se debe hacer en el caso del centro histórico? ¿Es necesario que la ciudad sea más flexible para poder acoger nuevos tipos de arquitectura, arquitectura más contemporánea, salirse de las tipologías coloniales, incaicas, de la arquitectura, para proponer cosas nuevas? ¿Hasta qué punto se puede empujar esa barrera? Bueno, hay un exacerbado conservadurismo en la visión de la ciudad patrimonial. Prácticamente las normas llevan a ser un neocolonial, y eso es restrictivo. Y no es lo que ocurre en ciudadanos patrimoniales del primer mundo. Yo creo que hay una perfecta armonía entre una arquitectura contemporánea de calidad y los centros históricos. Esto se ve en centros históricos mucho más fuertes, como Roma, en fin, ¿no? Hay París, ¿no? El Museo de Louvre, en fin. Podemos ver intervenciones que armonizan perfectamente, no solamente una arquitectura contemporánea, sino materiales contemporáneos. Carlos Carpa, por ejemplo. Carlos Carpa y las renovaciones, o sea, las restauraciones que ha hecho mezclando materiales de todo tipo. La arquitectura contemporánea puede coexistir con el patrimonio, y en las zonas de expansión ya pues la ciudad tiene también derecho a expresar que hay arquitectura del siglo XXI. La ciudad no es un museo, es un organismo vivo que crece, que evoluciona y que debe mostrar también momentos históricos como estos inicios del siglo XXI. Construimos arquitectura hoy día, pero con una estética de hace 300 años, con una tecnología también de hace 300 años, y esto muestra un crecimiento falaz de la ciudad. Habría que revisar los códigos municipales que tienen que ver con el centro histórico, que son sumamente restrictivos. Lo habrás revisado, indican inclusive la composición de los vanos, la relación de llenos y vacíos. Es prácticamente una memoria del edificio, o sea, prácticamente un arquitecto es un robot que opera ciertas performances de escritas. Es un tema a debatir, yo creo, y que sí, hay que pensarlo también desde diferentes ángulos para ver cómo la ciudad, la historia se abre también, ¿no? La arquitectura también puede abrir la historia de la ciudadanía. Claro, cómo los cusqueños vivimos con el pasado, pero también construimos el presente. El centro histórico del Cusco, ¿cómo crees que se puede también tratar de encontrar ese equilibrio entre conservar esta arquitectura incaica, colonial, con una arquitectura contemporánea que quizás la ciudad también necesita, ¿no? Porque obviamente los usos han cambiado en la ciudad y hay otro tipo de necesidades. El Cusco tiene un centro histórico monumental, es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, las intervenciones que se hagan, que obviamente se tienen que hacer, tienen que ser de alta calidad y tienen que ser calificadas, ¿no? Yo no soy contrario a que se intervenga con arquitectura moderna en sitios históricos y tal. Hay miles de casos exitosos de brillantes intervenciones. Pero justamente ante el riesgo de que alguien pueda generar una obra de escasa calidad o que afecte el patrimonio, hay como esta suerte de bloqueos, ¿no? Esta suerte de candado que hace que lo más fácil se haga, que es replicar ciertos cánones que se supone que corresponden a la tipología del centro histórico y remedamos lo que ya se hizo. Y eso creo que tampoco lleva a buen puerto. Pero cómo jugar con el pasado, cómo conversar con el pasado de manera discreta, pertinente, es un reto. Y entonces creo que también tenemos que comenzar a dar la talla en esa situación. O sea, yo estoy de acuerdo que se debe intervenir con proyectos modernos, porque las ciudades no pueden quedar fosilizadas. Claro. Pero tienen que ser proyectos bien sustentados y de buena calidad. Hasta ahora no logramos encontrar ese equilibrio, ver dónde se deja un poco de margen en esos reglamentos para poder proponer cosas y que haya un jurado, digamos, o que pueda calificar si es una buena infraestructura o no. Claro, y eso también creo que pasa por una mayor madurez profesional. Bueno, si quiere hacer alguna institución provocadora, busca que la provocación suceda en otra parte. Pero no es un espacio que tiene calidades, que tienes que respetar. Claro. Que estamos obligados a respetar. Entonces, creo que es un proceso de maduración. Pero sí creo que tenemos las condiciones todos para poder intervenir adecuadamente en sitios patrimoniales. Cusco enamora a todo visitante con esa gran riqueza histórica y esa arquitectura inca y colonial de la que aún podemos disfrutar. El día de hoy, como si estuviéramos detenidos en el tiempo. Continuar con las estrictas limitaciones para intervenir en el centro histórico o no, es una cuestión que encuentra opiniones diversas y divididas. Pero más allá de la ausencia de una arquitectura contemporánea, que responda a las necesidades del cusqueño de hoy y que sepa convivir con el legado histórico de esta ciudad, Cusco adolece de importantes y necesarias transformaciones urbanas. Ejemplos de cambios estructurantes muy necesarios para la ciudad son la descongestión del tránsito en el centro y la priorización del peatón a través de la creación de nuevos espacios públicos mejor articulados y la necesidad de limitar la vertiginosa expansión de la ciudad sobre terrenos agrícolas y patrimoniales. Una buena arquitectura y urbanismo, sumada a decisiones políticas que tengan como centro la calidad de vida del ciudadano y no solamente la conservación del patrimonio, serán claves para transformar esta realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!